2011 es una Dodge Ram 3500 con el motor Cumming 6.7 aquí estamos viendo a mis amigos que ellos quitaron el motor porque por no traer antifreeze este bloque aventó los sellos del motor estos sellos van situados en diferentes áreas, lleva muchos sellos aquí como podemos ver debajo de la tapa de válvulas ahí estamos viendo todos esos sellos que lleva, aventó varios de ahí, ellos ya los reemplazaron están reemplazando, le están empacando todo el motor cárter, van a empacarle todo, tapas, cárter, sellos aquí como podemos ver hay unos que se ven ya viejos este motor lo que pudimos ver es que ya le habían cambiado sellos en el pasado habían unos sellos que traían mucho silicón, nota que ya los habían reemplazado y aquí ellos están empacándolo completamente para ponerlo y como dice el video, 40 dólares de antifreeze les pudo haber salvado de este desastre que está pasando ahorita menos mal que el motor no tronó, los sellos si salieron muchas veces los sellos no salen y se tronen el bloque esta vez por lo que pudieron ver mis amigos solamente eran los sellos y no llego a mayores pues aquí ellos ya encendieron el motor y se cercioraron de que todo esté bien que no esté mezclando el agua con el aceite recuerden siempre traer los motores con antifreeze porque aparte de que los protege de una helada siempre protege componentes como la bomba del agua que no el sarro no se los coma pues hasta aquí el video amigos ya saben 40 dólares de antifreeze el gran gasto que les puede salvar ahí nos vemos